Johnny Cage, Sektor Peacemaker, Sub-Zero Peacemaker, Sub-Zero Peacemaker, Sub-Zero Peacemaker, Sub-Zero Mi ciudad natal se parece mucho a la tuya No me extraña que te hayas ido Peacemaker, Sub-Zero Peacemaker, Sub-Zero Peacemaker, Sub-Zero Peacemaker, Sub-Zero Sub-Zero No puedes igualar mi experiencia Oye, yo no soy el novato aquí Round 1 Round 1, Fight Round 2, Fight Finish him And boom Fatality, Johnny Cage wins Si te tuviera a ti de guardaespaldas... Tu alma debería preocuparte más. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando esto comenzó, me pregunté por qué Liu Kang me había elegido para ser un campeón. Sí, me iba de maravilla como estrella de las artes marciales, pero una cosa es cuando todo gira alrededor del espectáculo, y otra muy diferente cuando va en serio. Un día, Liu Kang me reveló su plan maestro. Quería que las masas conocieran el mundo que había más allá, en el que habitan dioses y monstruos, y quería que yo lo diera a conocer. Pero sabía que revelar toda la verdad de una vez sería demasiado impactante para la mayoría. Por eso, empecé a contar algunas historias, para que poco a poco la gente se acostumbrara. Y si hay algo que sé hacer, aparte de dominar los combates, es construir un universo ficticio. Estoy creando películas, series, juegos, lo que se te ocurra. Me gusta servir a la comunidad. Y no hace daño ganar algo de dinero. Es la clase de sinergia que haría sentir orgulloso a cualquier dueño de productora.